Por otra parte, un conocido economista cubano ha planteado que el principal problema de las reformas en Cuba es la falta de unidad en la cúpula del régimen encabezado por Raúl Castro. Jorge Río Pedre examina la validez de esta afirmación. El economista cubano Carmelo Mesa Lago sostiene que un sector de la cúpula castrista apoya las reformas, mientras que otro se opone a ellas por temor a perder el control del régimen. El profesor Jorge Salazar Carrillo lo ve de otra manera. Las reformas no avanzan porque ni los que quieren reformar la economía están dispuestos a dejar que la empresa privada crezca en Cuba. Una empresa de cuentapropista, que en América Latina es el sector informal, lo más despreciado y lo que no resuelve ningún problema, de ninguna forma puede sacar a cualquier país, y menos a Cuba, después de 50 años de socialismo, de una crisis económica continua. El negocio por cuenta propia que se permite en Cuba, agrega Salazar, es tan insignificante que no podría mover la economía ni de una ciudad pequeña. El país sigue viviendo de lo que les regalan hasta cierto punto Venezuela, y sobre todo lo que es el envío de remesas, que ahora ya no puede ser en mercancía porque los impuestos los han subido estratosféricamente, pero básicamente vive del exilio y vive de Venezuela. Es lo único que funciona en Cuba es eso. Si en algo hay consenso es que Cuba no podrá emular ni el modelo chino ni el modelo vietnamita, porque la cúpula castrista no quiere perder el poder. El modelo vietnamita y chino es un modelo hacia el exterior, en el cual aumentan las exportaciones de nuevos productos industriales y nuevos productos agrícolas. Cuba ni siquiera ha sabido proteger sus productos agrícolas tradicionales, y no tiene ninguna empresa que pueda exportar que no sea con un apoyo de la inversión extranjera. En contraste con Cuba, China ofrece al agricultor contratos por tiempo indefinido. Le permite fijar precios, producir lo que quiera y venderlo libremente. La producción industrial china comenzó con el fomento en las ciudades chinas, en los gobiernos locales y provinciales de la empresa privada. Dejaron que la empresa privada abriera y estas empresas han crecido y son empresas exportadoras hoy en día que contribuyen a la economía en una forma sustancial porque son empresas gigantescas de miles y miles de trabajadores. Eso en Cuba jamás se ha planteado hasta ahora. Lo que frena las reformas, concluye nuestro entrevistado, no es la discrepancia en la cúpula gobernante, sino la premeditada intención de que fracasen. Jorge Río Pedre, Televisión Martí.